Carga Seguimos con la secuencia Carga, fuego Soluciono Ah, que paso, soluciono, soluciono Acá, prepara acá Ustedes están así En los pechos Entonces, ¿qué pasa? Seguimos a la cabeza, fuego Terminá rifando el tiro Claro No tirás copos Allí te saco una buena foto, Nico Sigo, 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 sigo No, no tiene más Fuego al pecho, dos Fuego al pecho, dos Tanto blanco, eh Al izquierdo Con el pecho Cabeza Cabeza Baja el guión, más abajo El guión tapa el centro del blanco Soluciono Soluciono Arno al pecho Soluciono, soluciono Soluciono Pecho, fuego Pecho, pecho Bien, chequeé la recámara Está despejada Bien, dejá la pistola Trae blanco, traelo, traelo Bien, excelente 50 disparos Mirame No, no, no